Buenos días, como amanecieron, punto para revisión Está bien, que todo el mundo revise, este ladito, este lado Pero ya estamos aquí, ya nada más vamos a pasar el punto, vamos a buscar donde sentarnos Y a buscar algo de comer porque me vengo muriendo de hambre Ya es tarde y tengo mucha hambre, espero encontrar algo Estamos aquí, muchachos, que vengo a la NASCAR, muchachos, vengo emocionada Estoy emocionada, NASCAR Racing White La NASCAR que siempre los veo en la televisión Ahora también vamos a salir en la televisión, no sé si yo voy a salir De que la NASCAR, Racing White en Sonoma, va a estar transmitida en la televisión Pasamos el checkpoint, pasamos el checkpoint, vámonos, vámonos ¿Quieres salir en mi blog? Venemos por el monte, me da miedo resbalarme con la hierba Como si nunca hubiera andado en el monte, pero sí está muy empinado Sí, es que está empinadito y esta hierbita resbala ¿Está bien? Sí Gracias Oh my God Miren la gente La gente viene y se parquea, muchachos No hombre, aquí han de haber estado desde el viernes Es que desde el viernes se empezó el evento aquí Entonces iba a estar bien bonito Lamentablemente pues yo no pude venir Tenía ganas de venir, adentrarme allá a la pista Pero no pudimos venir, ¿verdad? Pero voy a ganar Domingo, la NASCAR mundialmente reconocida Vengo emocionada, muchachos Vengo emocionada Porque por fin es mi primer evento que estoy aquí en vivo y en directo de la NASCAR Guaysing Guay Vámonos para allá Y a ver, vámonos Ya se me va a soltar el moco a mí Y es en serio, ¿eh? Voy a buscar ahí algo Porque aquí va a haber mucho viento Y luego con la velocidad de los carros Más, está bien Hay mucha neblina Ay, está muy empinado Esto resbala, esas piedritas resbalan Ay, aquí estamos Aquí estamos Vamos a cruzar para allá Andamos en busca de algo para comer Porque nos vinimos Pues no nos vinimos temprano Pero recién nos levantamos Y no comimos nada Y la verdad, la tripa ya nos chilla Entonces vamos a buscar algo que comer Estamos en la pista de carreras Por acá, muchachos Ya llegamos Otra vez Los tacos Antes de que empiece la carrera La carrera va a empezar once y media Ya lo anunciaron Entonces vamos a aprovechar Para comernos unos taquitos Antes de que empiece lo demás Y vamos a comer Vamos a comer Lo bueno que encontramos Tampús Hay para comer Ya anda grabando por acá Ya está la comida Ay, qué rápido hace Qué rápido O mío Yo continúo Ha comprado Los tacos Más caros Del mundo Pero vale la pena Porque estamos en Abeh're 70 dólares 6 taquitos con movie con unos nashos Dios santo, les digo pero vale la pena muchachones estamos en NASCAR Racing Y entonces voy a comer muchachos y ahí los veo al ratito ya comimos ya comí algo, a ver si no me aterrizo acá aquí vamos llegando muchachos donde están todos los eventos donde está todo el evento más bien dicho a ver es como la chingada nos tocó aquí en el mero mero en el mero mero matotero entonces este, ¿para qué andamos? voy a buscar yo quiero una camiseta, algo de NASCAR obvio estoy en NASCAR y ando súper emocionada muy emocionada híjole misaciones wow wow de verdad que de verdad que ando súper emocionada por estar aquí ay si me ven el NASCAR en los dientes pues es que comí NASCAR y comí tacos porque ya me venía muriendo de hambre y andaba buscando comida y acá está todo el comederal comimos arriba, taquito está bien, oh aquí está el estudo aquí está la tienda la tienda, la tienda miren esta que bonita yo quiero esta yo quiero esta miren ante la tienda de de la Racing Racing White wow 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 parezco niña parezco niña miren traigo poca batería se me olvidaron mis baterías portátiles estoy en la tiendita NASCAR voy a comprar una camiseta por supuesto obvio o una suaderita porque la verdad está está bien fresquito pero no sé si voy a comprar suadera porque pues nada más aquí está fresco pero de que voy a comprar una camiseta vamos a comprar una camiseta para mi para el muchacho una suaderita muchachones porque está está helado y la verdad prefiero una suadera y una camiseta para mi muchacho y la verdad y la verdad y la verdad y la verdad rav ede Maple ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!